Sanar las heridas se puede con Dios, levantarse y seguir adelante se puede con Dios, ser consolados y volver a tener gozo se puede con Dios, comenzar de nuevo y realmente vivir se puede con Dios. Siéntate a mi mesa, si a buscar viniste, en mi Dios consuelo que te haga olvidar, yo me comprometo que Él apura tu herida, pero por favor, ya no llores más. Se puede con Dios, yo te digo que se puede, le voy a pedir que ilumine tu camino. Que no, que no te deje llegar a la locura y que te agrande ese olor que te tortura. Bienvenidos sean, mi gente hermosa, a nuestra tradición en vivo. Desde aquí, desde mi casa, les doy la bienvenida y les envío un abrazo fuerte deseando que lo que hoy vamos a compartir bendiga sus vidas. Quiero cantarles una canción más, y esta canción se llama, el Señor te está llamando. Dice una porción de la canción, Voluntad, voluntad es lo que cuenta, a que pases por la puerta de tan bella invitación. El Señor siempre está invitando para que vengas a Él, a una vida que solamente Dios te puede ofrecer, a un perdón de pecados, a una vida nueva con Él y a una vida aún eterna. ¿Sabes? En este tiempo que nos ha tocado vivir una pandemia, que se ha luchado contra ella, que hemos visto tantos muertos, que las naciones literalmente han sido sacudidas, muchos han pensado que es el fin de los tiempos. Pero ¿sabes? El fin todavía no ha llegado. Todavía hay una oportunidad y el Señor te está llamando. Todavía hay una oportunidad y el Señor te está llamando. Todavía hay una oportunidad y el Señor te está llamando. El Señor te está llamando, pecador que te arrepientas y le sirvas con amor. Él te da la vida eterna y su palabra tan bella de promesas está llena para ti, oh pecador. Voluntad es lo que cuenta, oh pecador. Voluntad es lo que cuenta, oh pecador. El Señor te está llamando, oh pecador. El Señor te está llamando, oh pecador. En el cielo te está llamando, oh pecador. El Señor te está llamando, oh pecador. El Señor te está llamando, oh pecador. Hoy es el tiempo acepto Hoy es el tiempo indicado Hoy es el tiempo proficio Tiempo de salvación Voluntad es lo que cuenta A que pases por la puerta De tan bella invitación Porque ya pronto se acaba Y será muy bien sellada Por la mano que te daba La divina redención Ven a sus pies Como vine yo hace tiempo Y así va Y me cargó por el viento Y en sus brazos me ha tomado Mis heridas ha curado Mis lágrimas en cucú Y en sus brazos me ha tomado Mis heridas ha curado Mis lágrimas en cucú Y ahora vamos a entrar Al bendito mensaje De la palabra de Dios Hoy traigo un tema Muy especial Para compartir con ustedes Mi gente hermosa Como siempre En esta semana Estuve buscando el rostro de Dios Estuve estudiando La palabra Le estuve preguntando Dame un tema Y soy la primera En ser bendecida Cuando me siento Escudriñar Su bendita palabra Y hoy El tema es El valle de Acor ¿Sabe usted lo que significa El valle de Acor? Significa El valle De la turbación La palabra de Dios Nos habla De diferentes valles Está El valle de las sombras El valle de la muerte El valle de las lágrimas Y también está El valle de Acor Que significa El valle De la turbación El valle de las sombras El valle de la muerte Y el valle de las lágrimas Es provocado por Dios Porque cuando estamos En el valle de sombra O de muerte Él promete estar con nosotros Y de allí Siempre nos saca Victoriosamente El valle de las lágrimas Igual Es provocado por Dios Y está solamente Para que nosotros Lo crucemos El valle de las lágrimas No es para quedarse Eternamente en él Solamente existe Para cruzarlo Y dejarlo Atrás Pero el valle de Acor El valle de la turbación Es un valle Provocado por el hombre Este no es provocado Por Dios Este es provocado Por el hombre ¿Qué significa Turbación? Es un estado De la persona Que no sabe Qué hacer O qué decir Imagínate Cuando llega La turbación A nuestra vida De manera Que no sabemos Qué hacer De manera Que no sabemos Qué decir Se nubla Todo a nuestro Alrededor Y es como Si estuviéramos Ciegos Batallamos Para ver Porque todo Está tan nublado Turbación No saber Qué hacer No saber Qué decir Quiero decirle También Sinónimos De esta palabra Turbación Es desorden Desconcierto Trastorno Alteración Perturbación Y confusión Quiero Leerle Una porción De la escritura Que se encuentra En Josué Capítulo 7 Dice el verso 1 Pero los hijos De Israel Cometieron Una prevaricación En cuanto Al anatema Porque Acán Hijo de Canri Hijo de Sapti Hijo de Sera De la tribu De Judá Tomó Del anatema Y la ira De Jehová Se encendió Contra los hijos De Israel Después Josué Envió Hombres Desde Jericó A Ahí Que estaba Junto a Bet-Aden Hacia el oriente De Betel Y les habló Diciendo Subir Y reconocer La tierra Y ellos Subieron Y reconocieron A Ahí Y volviendo Josué Le dijeron No suba Todo el pueblo Sino suban Como dos mil O tres mil hombres Y tomarán A Ahí No fatigues A todo el pueblo Yendo allí Porque son pocos Verso 4 Subieron Allá Del pueblo Como tres mil Hombres Los cuales Huyeron De delante De delante Y los de ahí Mataron De ellos A unos Treinta y seis Hombres Y los siguieron Desde la puerta Hasta Zebraín Y los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón Del pueblo Desfalleció Y vino A ser Como agua Este capítulo Siete De Josué Nos relata La derrota Contra Ahí Por supuesto Para este momento El pueblo De Israel Josué Habían tenido Una victoria Muy grande Derrotando A Jericó Una ciudad Imponente Una ciudad Grande Una ciudad Amurallada Fortificada Pero Dios Peleó Por ellos La batalla Y tuvieron Una grande Victoria Después de la victoria Dios da indicaciones Y dice No quiero Que tomen Nada De esta ciudad De sus Enceres De sus Pertenencias Porque son Anatema Pero el capítulo Siete Que nos Relata La derrota Contra Ahí Comienza Diciendo En el versículo Uno Que Acán Tomó Del anatema Hizo Exactamente Lo que Dios Había pedido Que no hicieran Entonces La siguiente Ciudad Que quieren Conquistar Es una ciudad Pequeña En comparación A Jericó Ni siquiera Tiene murallas Por eso Cuando van Y la reconocen Los hombres De Josué Le dicen ¿Sabes qué? Ni siquiera Tienes que enviar A tanta gente Ahí Es una ciudad Pequeña Y vamos A vencerla Será como Nada Será fácil Para Comigo Pero resulta Que cuando Fueron Contra Ahí El pueblo De Israel Salió Corriendo Salió Salió Huyendo Y salió Derrotado Y mataron A muchos De ellos Entonces ¿Sabes qué? Sigue relatando Los siguientes Versos De este capítulo Siete Que Josué Se tiró Al suelo Rasgó Sus vestidos Fue cerca Del arca El arca Del pacto Y comenzó A clamar Delante De Dios Pero ¿Por qué Nos has hecho Esto Señor? ¿Qué es lo que Pasa? Mira Ya cruzamos El Jordán Ya estamos De este lado Pero ahora Cuando los Amorreos Escuchen Que no pudimos Contra ese Pueblo Pequeño ¿Qué va a ser De nosotros? ¿Se van a juntar Entre todos Para venir A acabarnos? ¿Para eso Cruzamos El Jordán? Oiga Y está En un Lloro En un quejido En un lamento Según Orando Josué Delante De Dios Pero mira Cómo Dios Le habla Y le dice En los Versículos Dieciounce Levántate Levántate ¿Por qué Te postras Así Sobre tu Rostro? Israel Ha pecado Y aún Han tomado Del anatema Y hasta Han hurtado Han mentido Y aún Lo han guardado Entre sus En seres En seres Una Grande Derrota En la que Josué No sabe Por qué Por qué Perdieron Contra Contra El enemigo Y empieza A preguntarle A Dios Creyendo Que es Algo De Dios Con el Trato Para con Ellos Pero Dios Dice No 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 es Así El pueblo Ha pecado Y ahora Tienes que Investigar Qué es Lo que Está Pasando Cuál Es Ese Pecado Que Está Ocasionando Precisamente La pérdida En ustedes La derrota En la batalla Ni siquiera Con unos Enemigos Más débiles O más Pocos Han podido Razones Por las que Entramos Al valle De Acor Razones Por las que Pasamos Por el valle De la turbación Esas razones Son Cuando Hay Anatema En nuestra vida Cuando hay Anatema En nuestra casa Cuando hay Anatema En nuestra empresa Cuando hay Anatema En el círculo Más allegado A nosotros Razones Por las cuales Dios Se aleja De nosotros Y por qué Perdemos Las batallas De la vida De la vida Cada que usted Ve En el antiguo Testamento Una batalla Una guerra Contra la que se Enfrentaba El pueblo De Israel Está allí Está allí Escrita Para ejemplo De nosotros Para saber Que la vida La vida Diaria La vida Cotidiana De repente Nos Confronta Con batallas De las cuales No sabemos Cómo Salir De allí Y viene El enemigo Como en este Caso Eran Los del pueblo De ahí Y sabe Yo ahora Le pregunto ¿Quiénes Son Tus enemigos? O ¿Cuál es El anatema Que ha llegado A tu vida? Son Preguntas De importancia Porque Como seres Humanos Muchas de las Veces Descubrimos Que la vida En sí Es una batalla Pero hay Formas De vencer Hay Formas De ganar Hay Formas De tener La victoria Por supuesto Que las hay Primero Identificar Quienes Son Tus enemigos ¿Qué Es Tu enemigo? ¿Tu Enemigo Es Una Adicción? Un Vicio Tu enemigo Tiene Nombre Y se Llama Enfermedad Terminal ¿Qué Enemigo Llega Y te Enfrenta Repentinamente Es Divorcio Es Es Pérdidas En tu Economía Es Enfrentar Lo que Ahorita Ha estado Golpeando Fuertemente Nuestra Ciudad Nuestro País Y al Mundo Entero Un agente Microscópico Que Que Pone Enjaque A Las Naciones Usted Puede Creerlo Pero Es Una Realidad Porque Las Personas Que Han Atravesado O Se Han Enfrentado Contra Este Agente Microscópico Tienen Una Historia Para Contar Si Es Que Han Quedado Con Vida Pero Si Han Muerto Entonces La Familia Tiene Algo Que Decir Por Supuesto Que Es Un Enemigo Quienes Son Tus Enemigos Cuál Es Tu Enemigo Debemos Preguntarnos La Tristeza La Amargura La Depresión El Luto He Atravesado Algunos Lutos En Esta Vida Por Voluntad De Dios Sé Que Son Fuertes Sé Que Son Agresivos Y También Sé Que Mucha Gente No Lucha Contra Ellos Y Se Quedan En Un Luto Eterno ¿Cuál Es Tu Enemigo? Es Una Pregunta Pero También Debemos Preguntarnos ¿Qué Nos Lleva A Una Batalla En La Cuál Salimos Perdiendo Cuál Es El Anatema Josué 7 En El Versículo 12 Dice Por Esto Los Hijos De Israel No Podrán Hacer Frente A Sus Enemigos Sino Que Delante De Sus Enemigos Volverán La Espalda Por Cuanto Han Venido A Ser Anatema Y Miren Cómo Dice Dios Ni Estaré Más Con Vosotros Si no Destruyeres El Anatema Que Está En Medio De Vosotros Es Palabra De Dios Que Dice Se Lo Repito Por Eso Los Hijos De Israel No Podrán Hacer Frente A Sus Enemigos Ellos Ellos Están Aquí Como Ejemplo Para Nosotros Esta Historia Queda Registrada En La Biblia Sagrada Para Ejemplo Nuestro Y Hoy También Dios Dice De Nosotros No Podrás Vencer A Tu Enemigo No Podrás Ganar En Esa Cruel Batalla Si Es Que Estás Abrazando Al Pecado Si Es Que Has Permitido Que El Anatema Entra Tu Casa O Entra Tu Vida O Entra Tu Familia Mire Como Hay Otro Versículo En Deuteronomio Que Le Quiero Leer 28 45 Y 46 Dice Y Vendrán Sobre Ti Todas Estas Maldiciones Y Te Perseguirán Y Te Alcanzarán Que Terrible Hasta Que Perezcas Por Cuanto No Habrás Atendido A la Voz De Jehová Tu Dios Para Guardar Sus Mandamientos Y Sus Estatutos Que Él Te Mandó Será En Ti Por Señal Y En Tu Descendencia Para Siempre Dentro 9 28 45 Y 46 Mire Que Tremendo No Solamente Cuando Nosotros Dejamos Los principios Divinos Y Los Pasamos Por Alto Y Los Brincamos Déjeme Decir Y A veces Hasta Los Pisamos No Solamente Afecta A Nosotros Afecta A Nuestra Descendencia Afecta A Los Que Están Cerca De Nosotros Afecta A Quienes Amamos Afecta A Nuestra Familia Y Cuando Le estoy Leyendo De Deuteronomio Que Dijo El Señor Estas Maldiciones Van A Venir Sobre Ti Si No Atiendes A Lo Que Digo Sabe Que Allí En Este Capítulo El Señor Había Dicho Cuando Vayas Y Conquistes Una Tierra No Tomes El Anatema Pero Ahora En El Capítulo Siete De Josué Vemos Que Hay Un Personaje Que Hizo Exactamente Lo Que Dios No Había Pedido Y Robó Y Vintió Y Engañó Y Luego Cuando Tenía El Anateme Cuando Estaba Vintiendo Lo Tenía Bien Guardado Lo Tenía Bien Escondido El Valle De Acor Déjeme Decirle Nace En El Monte De Eval Que Nos Estás Diciendo Hermana Telma Pastora Bueno Esto Quiere Decir Que La Turbación Nace Por La Maldición En El Monte De Eval En Deuteronomio Están Registradas Doce Maldiciones El Valle De 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 Pecado Cuando Hay Maldición A Consecuencia Del Pecado Cos Cos 7 1 Los Hijos De Israel Cometieron Una Prevaricación En Cuanto Al Anatema Porque Acán Tomó El Anatema Que Significa Anatema Maldición Algo Que Está Maldito La Preocupación De Dios De Que No Tomaran Esas Cosas Es Porque Dios Conocía Aquellas Naciones Y Sus Costumbres Y En Sus Costumbres Ellos Tenían Sus Objetos Y Sus Pertenencias Como Hacían Ritos Maquiavélicos Donde Ponían Maldiciones Literal En Sus Cosas En Sus Pertenencias O En Sus Milidioses Y Dios Quería Evitar Esa Maldición Para El Pueblo De Dios Sabe Que Estaba Estudiando Y Quiero Compartirle Algo Que Encontré Mientras Estaba Estudiando Acerca De Este Tema Reliquias De Pompeya Cuentan Que Pompeya Fue Maldita Por Causar Tanto Daño A Espada A Muchas Ciudades De Sus Alrededores El Superintendente Ahorita De Esta Época El Superintendente Arqueológico De Pompeya Que Se Llama Máximo Osana Recibe 100 Paquetes Al Año Escucha Bien Paquetes Que Contienen Desde Azulejos De Mosaicos O Estatuas Intactas Piezas De Frescos De La Época Estos Objetos Nunca Vienen Solos Siempre Van Acompañados De Notas Explicativas Estas Notas Relatan El Sufrimiento Que El Robo De Estas Piezas Supuestamente Creó Un Ladrón Español Ha Devuelto Cinco Paquetes Con Artefactos Afirmando Que Sobre Su Familia Se Había Cernido Una Maldición El Señor Osana Está Considerando Crear Una Exposición Mostrando Todas Las Cartas Y Las Notas Que Ha Recibido A La Cual Llamará Lo Que Traje De Vuelta A Pompeya Un Hecho Realmente Curioso Porque Habrá Mandado Tantas Notas Cien Cosas De Vuelta Por Año Que Se Robaron De Esta Ciudad Donde Tenían Costumbres Sobre Maldiciones Tantas Personas Imagínese Que Opinan Y Piensan Lo Bilo Y Que Prefieren Regresar Las Cosas Porque Desde Que Entraron A Sus Casas Ha Causado Desgracia Sobre Sus Vidas Que Tremendo Leí También Acerca De Balas De Balista En la Frontera De Israel Isidia Finales De Los Ochentas Un Grupo De Arqueólogos Descubrió Varios Cientos De Protobalas De Cañón Allá Hay Hay Ciudad Que Se Llam Camla Esta Fue Tomada Por Los Romanos Donde Murieron Más De Nueve Mil Personas Allí Por Tanta Muerte Tanta Injusticia Surgió Una Maldición Nadie Notó Que Recientemente Bueno Fue En el Año Noventa Y Cinco Cuando Estas Protobalas Las Tenían Resguardadas Afuera De La Ciudad Pero En el 2015 Un Hombre Regresó Dos Nadie Se había Dado Cuenta Que Las Habían Robado Porque Eran Muchas Bolas Así Redondas Grandes De Piedra Y El Que Las Robó Dejó Una Nota Diciendo La Desgracia Y La Maldición Que Había Entrado A Su Casa Y A Su Familia Por Todos Estos Años Y En la Nota Terminaba Diciendo Por Favor No Roben Antigüedades Mire Hechos Actuales Que Como Ejemplo Tenemos Ahorita El Pecado De Acán Se Reconocen La Historia De Acán Que Es Lo Que Te Lleva Al Valle De Acor Que Es Lo Que Te Lleva A La Turbación En Tu Vida En Tu Casa En Tu Familia Es El Anatema Es La Maldición En El Verso Cuatro De Lo Que Le Le Dice Que Subieron Allá Del Pueblo Como Tres Mil Hombres Los Cuales Hujeron De Delante De Sus Enemigos Israel Huyendo Déjeme Decir Ahora Si El Cristiano Que Menciona Tener Su Fe En Dios Huyendo De Su Enemigo No Puede Ser Posible Pero La Única Razón Cuando Pasamos Por Tantas Batallas Y Tantas Derrotas Es Porque Hemos Abrazado La Mentira El Engaño El Pecado Lo Tenemos Escondido Y Agarramos El Anatema Verso 12 Por Esto Israel No Podrá Hacer Le Repito Frente A Sus Enemigos Porque Trajeron El Anatema Hasta Su Tienda Hasta Su Nación Hasta Su Pueblo Hasta Su Casa De Repente Sientes Que Todo Te Sale Mal De Repente Tu Vida Se Derrumba De Repente Sientes Que Tu Casa Se Está Destruyendo O Por Una Enfermedad O Por Un Luto O Por Un Inminente Y Desgastante Y Lamentable Divorcio Donde Solamente Hay Pleitos Amarguras Divisiones Y Donde Todos Pierden Todos Pierden Nadie Gana De Repente Tu Familia Completa O Tu Empresa Se Derrumba Hay Turbación Ahora Está Presente El Valle De Acor Dice La Escritura En Este Capítulo Siete De Josué Que Josué Mandó Santificar El Pueblo Y Lo Reunió Al Día Siguiente Y Allí Empezaron A Llamar Primeramente Por La Tribu Después Por El Padre Que Vendría Siendo El Abuelo Y Luego El Padre Y Luego El Hijo Y Luego El Nieto Y El Nieto Era Acán Y Cuando Descubre Lo Que Había Hecho Acán Si Yo Vi Yo Vi Un Manto Babilónico Y Yo Vi Un Lingote De Oro Y Yo Vi Unas Monedas De Plata Dijo Acán Y Las Codicié Siempre El Mismo Pecado La Misma Tentación Codiciar Lo Que No Nos Pertenece Codiciar Codiciar El Dinero De Alguien Más Codiciar A Una Mujer Codiciar Una Propiedad Codiciar Cosas Que Vienen Y Se Convierten En Anatema Quiero Leerle Porque Solamente Leyendo A veces Comprendemos Me gusta Mucho Cuando estoy Predicando Y Como Aquí Tengo La Manera De Hacerlo Leerle Porque Usted Que ve Este Mensaje Yo Quiero Que Sepa Que Cuando Digo Algo No Es Que Esté Diciendo Algo Personal O Que A Mi Se Me O Quiero Que Quiere Muy Claro Que Es Palabra Del Señor Para Que Usted La Escuche Y La Obedezca La Ponga Por Obra Respecto A Este Tema Me Encontré Veinte Versículos Que Hablan Sobre El Tipo De Maldición Que Llega A Nuestra Casa Nuestra Vida Cuando Hay Anatema Y Por Eso Debemos Evitar El Anatema Que Fue Lo Que Pasó Cuando Descubren Lo Que Hizo Acán En Esa Historia El Pueblo Lo Llegó Al Valle De Acor Y Ahí Con Toda Su Familia Y Todas Sus Pertelencias Lo Apedrearon Y Lo Quemaron Suena Muy Duro Para Nosotros Pero Pero Sabes Pero Cuando Se Trata De Anatema Esto Es Lo Que Debemos Hacer Debemos Quemarlo Terminarlo Por Completo Para Que Para Que Venga La Bendición A Tu Casa Para Que Venga El Bien A Tu Casa Para Que Venga La Victoria A Tu Vida La Única Forma Es Destruirlo Y Quemarlo Por Completo Mire Porque Acerca De Maldiciones Y Acerca Del Enemigo Él No Juega Jamás A Hacer Diálogo Él Siempre Tiene Muy En Claro Sobre Qué Cosas Quiere Hacernos En La Vida Del Toronovio 28 El Versículo 22 Dice Jehová Te Herirá De Tisis De Fiebre De Inclamación De Ardor Con Sequía Con Calamidad Repentina Con Añublo Y Te Perseguirán Hasta Que Perezcas El Añublio Era Un Hongo Que Echaba Perder La Comida Verso Siguiente 27 De Estoy Leyendo De 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 Amores Con Sarna Con Comezón De Que No Puedes Ser Curado Esto Es Cuando Hay Anatema Cuando Estamos Desobedeciendo Abiertamente Los Principios De Dios Te Herirá Con Locura Ceguera Y Turbación De Espíritu Verso 29 Parparás Al Mediodía Como Palpa El Ciego En La Oscuridad Verso 34 Enloquecerás A Causa De Lo Que Verás Con Tus Ojos Verso 38 Sacarás Mucha Semilla Al Campo Y Recogerás Poco Porque La Langosta Lo Consumirá 39 Plantarás Piñas Y Labrarás Pero No Beberás Vino Ni Recogerás Uvas Porque El Gusano Se Las Comerá Verso 40 Tendrás Olivos En Todo Tu Territorio Pero No Vas A Tener Aceite Se Va A Caer Antes La Aceituna Verso 43 El Extranjero Que Está En Medio De Ti Se Elevará Sobre Ti Muy Alto Y Tú Descenderás Muy Abajo 44 Y Él Te Prestará A Ti Tú No Le Vas A Prestar A Él Será Por Cabeza Y Tú Serás Por Cola Verso 48 Servirás Por Tanto A Tus Enemigos Que Enviar Jehová Contra Ti Con Hambre Y Con Sed Y Con Desnudez Y Con Falta De Todas Las Cosas Oiga Qué Tipo De Maldición Es Esta Ya Ya Es Simplemente Que Vas A Servir Y Vas A Tener Sed Y Vas A Tener Hambre Y Te Van A Tantar Todas Las Cosas Que Bueno Que Fueran Delante De Tu Familia Dice Delante De Tus Enemigos Esto Es Para Tomarse En Serio Y Es Para Tomar En Serio Nuestra Vida Y Para Examinar Nos A Nosotros Mismos Y Para Sacar Al Anatema De Nuestra Casa De Nuestro Hogar De Nuestra Vida Si Es Que De Repente Viene Todo Esto Que Es Todo Esto La Turbación El Problema La Miseria La Enfermedad Con Este Tipo De Con Secuencias Tan Severas Es Como Decir Nada Me Sale Bien Todo Me Sale Mal Y Otra Vez Me Sale Mal Y Me Quiero Levantar Pero No Puedo Es Para Examinar Nos Y Para Tomar Muy En Serio Todo Esto Porque La Maldición Está Allí Y Es Real Verso 56 Si No Cuidales De Poner Por Obra Todas Las Palabras Que Esta Ley Están Escritas En Este Libro Entonces Jehová Aumentará Tus Plagas Y Las Plagas De Tu Descendencia Plagas Grandes Y Permanentes Y Enfermedades Malignas Duraderas Y Mortales Que Es Lo Que Estamos Viendo Como Nos Asaltó Repentinamente El 2020 Como Sigue Este Agente Microscópico Y Tantas Cosas Que Conllevan Muerte 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 Enfermedad Enfermedad Se Terminan Los Ahorros Atendiendo El Hospital Y Sus Gastos No Podemos Ignorar Disculpe Que Ponga Como Ejemplo Esto Pero Hay Infinidad De Cosas Que La Biblia Está Mencionando Aquí Está Diciendo Sobre Enfermedad Y Sobre Muerte Y Sobre Plagas Esas Son Las Maldiciones Cuando Desobedecemos La Palabra O Cuando Hay Anadema Cuando Hay Pecado Dice Y Traerá Sobre Ti Todos Los Males De Egipto De Los Cuales Tú Te Viste Y No Te Dejarán Asimismo Toda Enfermedad Y Toda Plaga Que No Está Escrita En El Libro De Esta Ley Jehová La Enviará Sobre Ti Hasta Que Seas Destruido Y Sabe Hay Más Versículos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Usted Lo puede Leer De Autonomio Veintiocho Porque Ahí También Vienen Las Bendiciones Así Como Vienen Las Tradiciones Pero El Tema De Hoy El Tema De Hoy Cómo Podemos Salir Del Valle De Acor Cómo Se Puede Salir Del Valle Del Problema Del Valle De La Angustia Del Valle De La Turbación Del Trastorno Que Ocasiona El Anatema Sabes Precisamente Hacer Desaparecer Por completo Ese anatema Desde La Raíz Y Arrancarlo Echarlo Fuera Quemarlo Reducirlo A cenizas Y dejarlo Sepultado En el Pasado Y Después Levantarse Y Seguir Adelante Buscando El Bien Las Bendiciones De Dios Recuperar Nuestra Vida Nuestra Cordura Nuestra Nuestra Lealtad Nuestra Adoración Y Entrega A Dios Nuestra Obediencia Y Nuestra Fe Mi Gente Hermosa Si se Puede Se Puede Con Dios Y Quiero Cantar Esta Canción Nuevamente De Se Puede Con Dios A ver Si me Ayudan Allí Con La Música Por Favor Saludos Para Lucrecia García Para Juana Ananis Para Lorenzo Macías Vamos a subir Un poquito Más A la Para Nelly Pedales Dios Te Bendiga Maricela Ortiz Un abrazo Fuerte Una Fiel Fiel De Este Ministerio Se Puede Con Dios Para María Liz Mendi Para Rebeca Tu Mija Para Adriana González Su Sobrino Está Dedicado En el Hospital Para Mi Amiga Preciosa Lucy López Te Extraño Mucho Amiga Pero Quiero Decirte Que Todos Los Días He Estado Orando Por Ti Y Por Tu Familia Mi Gente Se Puede Confíos Siéntate A Mi Mesa Si A Buscar Viniste En Mi Dios Consuelo Que Te Haga Olvidar Yo Me Comprometo Que La Cura Tu Herida Pero Por Por favor Ya no llores Más Se Puede Con Dios Yo Te Digo Que Se Puede De Que Llor Por Usted Mi Dios Que Tu Palabra Bendita Y Santa Nos Corrica Nos Ayude Nos Guíe Señor Si Hay En Nuestra Casa O En Nuestra Vida Un Pecado Que Está Escondido Ayudamos A Verlo A Sacarlo Echarlo Fuera Si Si hay Algo Que Se Ha Convertido En Una Atena Y En Una Maldición Y Nosotros La Hemos Consentido Y Abrazado Hoy La Soltamos Y Se Va Fuera Que Se Vaya Fuera De La Casa De Mi Gente Hermosa De Sus Vidas De Sus Familias Que Se Corte Toda Maldición Que Se Queme Por El Nombre De Dios Por El Poder De Su Espíritu En Mi Vida Y En Mi Casa Te Pedimos Perdón Y Nos Acercamos Confiadamente Hasta Tu Trono Para Alcanzar Tu Misericordia Tu Perdón Tu Gracia Y Tu Favor Mi Gente Hermosa El Señor Me Te Bendiga Se Puede Con Dios